Mi nombre es Adriana Fernández, soy profesora de Educación Especial, Orientación, Discapacidad Intelectual. Me desempeño actualmente en el Instituto de Formación Docente Nº 4 de Educación Especial. La beca fue por medio del Ministerio de Educación de la Nación y la Comisión Fulbright a Estados Unidos, allí recibiendo charlas, acompañando a los profesores, en las clases con estudiantes. Fue una experiencia única, porque no es una experiencia que se vive individualmente, sino que es una experiencia en comunidad, una experiencia colectiva y allí pudimos confluir todos y enterarnos de un montón de cosas y apropiarnos cosas en torno a la práctica que realizan a veces nuestros compañeros y a veces en soledad y en silencio y que son muy valiosas. ¡Gracias!